Cuando escuchabas mis respiraciones, que estaba despierto, yo trataba, aparte, tomo agua, cluc, 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 ¿escuchás? Sí, no, tu respiración te escuchaba y te levantaste, fuiste al baño, vos abriste y te acostaste, y se escuchaba tu respiración. No, Maxi, que este es el titular. Eso está bueno. Escuchá, no, pero aparte soy una cosa que sí, muy molesto, no, molestísimo, porque es cluc, 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 agua, y al rato me despierto y hago piso. Y al rato cluc, 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 agua. No, 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 molesto, yo cuando tengo, o sea...